Yeah, uh Yo quiero un hombre que a mi me de valor Y me trate bien sin pedirse lo de favor Un hombre que no juegue con mi corazón Un hombre que me quiera como soy sin importar la razón Un hombre que no sea picaflor Que solo tenga ojos para mi Un hombre que me de amor Soy delicada como una flor Y a la misma vez soy una fiera Que buena combinación Yo no quiero algo pasajero Solo quiero un amor verdadero Que me haga sentir como si estuviera en el cielo Y me haga sentir bonita como modelo Soy fría como el hielo Pero me derrito en su mano porque yo lo quiero Solo quiero un hombre que Yeah Que me de amor Yeah, uh Yo quiero un hombre que a mi me de valor Y me trate bien sin pedirse lo de favor Un hombre que no juegue con mi corazón Un hombre que me quiera como soy sin importar la razón Un hombre que no sea picaflor Que solo tenga ojos para mi Un hombre que me de amor Soy delicada como una flor Y a la misma vez soy una fiera Que buena combinación Yo no quiero algo pasajero Solo quiero un amor verdadero Que me haga sentir como si estuviera en el cielo Y me haga sentir bonita como modelo Soy fría como el hielo Pero me derrito en su mano porque yo lo quiero Solo quiero un hombre que Que me de amor